El municipio de Ataco, en Aguachapán, por años, ha sido uno de los destinos más visitados en la Ruta de las Flores por turistas tanto nacionales como extranjeros. La pandemia del COVID-19 y ahora la situación climática del país ha golpeado fuertemente a los comerciantes, quienes han disminuido sus ventas. Ha estado en escasez la entrada de turismo, poca la influencia, pero esperamos que poco a poco esto se vaya normalizando. Se ha disminuido bastante más con esto de la pandemia, más el huracán que acaba de pasar, ha sido una baja inmensa. En comparación con años anteriores, estas fechas eran donde se recibían más turistas del año. Sin embargo, hoy todo es completamente diferente. Si comparamos este año con otro, pues sí, la verdad que los turistas muy poco visitan el pueblo. Igual pienso que es por lo mismo, por el miedo de todo esto que está pasando. Y pues sí, ha bajado bastante. Los comerciantes esperan que los días mejoren, ya que es su única fuente de ingresos económicos para mantener a sus familias. Por ello hacen una invitación para que al visitar a este municipio de la Ruta de las Flores puedan adquirir sus productos. Hacemos un llamado a todas las personas que puedan visitar el pueblo, pueden darse una vuelta por acá. Pues nosotros acá estamos siempre abiertos para todo, para quien quiera venir, pues ofreciendo nuestros productos, artesanía. Estamos ofreciendo ropa, como camisas, suéteres y bisutería también, collares, pulseras, una variedad de todo. Recuerde que al apoyar a los emprendedores ayuda a fortalecer su economía y el turismo en El Salvador. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.